Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. A portas de finalizar el año escolar, el gobierno continúa sin garantizar el 100% de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas del país. De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical, la pandemia ha traído más desigualdad, más pobreza y menos empleo decente. Para los trabajadores en el país. A pesar de exigir la presencialidad educativa, el gobierno nacional aún no garantiza el 100% de las condiciones de bioseguridad para prevenir y mitigar el COVID-19 en los colegios oficiales del país. Así lo corrobora un estudio adelantado por varias organizaciones sobre las condiciones escolares para la salud y el bienestar. Tras la insistencia por parte del gobierno nacional de retornar a las aulas, hoy a portas de terminar el año escolar, el Estado continúa sin garantizar en su totalidad las condiciones de bioseguridad para prevenir y mitigar el COVID-19 en las instituciones educativas públicas del país. Panorama que fue evidenciado en un estudio del índice Welving que evalúa el nivel en el que un establecimiento educativo cumple con los más altos estándares de salud y bienestar. Directivos docentes nos cuentan que para el 30% la prioridad número uno en términos de presencialidad y reapertura es la adecuación de baterías sanitarias. Para el 26% la prioridad número uno es hacer mejoras en la infraestructura para garantizar una buena ventilación, que es una de las medidas más importantes para prevenir el COVID-19. Y para el 20% de las instituciones educativas lo más importante, lo principal es mejorar la conexión a Internet. Además encontramos una situación bastante preocupante y es que casi el 50% de los establecimientos educativos tienen menos de lo requerido en cuanto a lavamanos funcionales por número de estudiantes. Situaciones bastante preocupantes como el acueducto, que hay 12% de colegios que no cuentan con acueducto y digamos que proveen el agua a partir de agua lluvia, agua superficial o agua subterránea y que el 41% de los colegios no tiene agua potable. El estudio en el que participaron más de mil instituciones del país también evidenció que el 10% de los colegios consultados no tienen jabón permanente para el lavado constante de manos de la comunidad educativa, mientras que el 46% no cumple con las recomendaciones para prevenir y mitigar los contagios por COVID-19. Asimismo, este análisis señala la importancia de hacer chequeos permanentes de síntomas en las entradas de las instituciones para hacer seguimiento y detectar posibles casos. El gobierno debería tener, por ejemplo, un plan de saneamiento básico y de agua potable y de, digamos, como todo este tema, por la pandemia y por siempre, ¿no? Es decir, no, no hay derecho que en estas alturas del momento histórico que vivimos nos haya cogido una pandemia con colegios sin tener su saneamiento básico. Es decir, esto es una vergüenza. Y lo más importante ahorita para decirle al gobierno es que algo que, digamos, que muestra el índice Welling, que además lo sabíamos de alguna manera, pero que nos lo reitera, es la gran desigualdad que hay en el país. Entonces, lo más triste y lo más grave es que aquellas poblaciones que precisamente son las que menos han podido recibir acompañamiento virtual porque no tenían la conectividad, porque no tenían, digamos, todas estas posibilidades, son a su vez las que tampoco tienen las condiciones más adecuadas para el regreso. En este sentido, el llamado al gobierno nacional es que asuma de una vez por todas su responsabilidad si realmente quiere garantizar el regreso total a las aulas de los cerca de 8 millones de estudiantes en el 2022 y se asegure que cada uno de los colegios del país cuenten con verdaderas condiciones de salud, bioseguridad y bienestar, tal como lo ha demandado FECODE reiteradamente desde que se convocó a la presencialidad educativa. Y a propósito de la falta de condiciones de bioseguridad en los colegios y los problemas de salud mental que vienen presentando los estudiantes y docentes en el retorno a las aulas, el papel que vienen desempeñando los docentes orientadores cobra una mayor vigencia y relevancia, por eso hoy destacamos la importancia que tienen estos profesionales dentro de las instituciones educativas. Los docentes orientadores son los responsables de desarrollar labores profesionales correspondientes al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de acciones de orientación estudiantil, de ahí la importancia de rescatar su papel y empoderamiento en el trabajo que día a día desempeñan dentro de las instituciones educativas del país. Uno como orientador también es el encargado de las relaciones entre todas las instancias de la comunidad educativa, docentes, directivos, estudiantes y por supuesto familias. También con elementos del entorno, como instituciones como la policía, el ICBF o diferentes instancias que nos apoyan en el proceso. Recientemente hemos diseñado estrategias para poder impactar en la salud mental y emocional de nuestros compañeros docentes y directivos. En otro momento trabajamos fundamentalmente con estudiantes y a través de ellos desarrollamos procesos formativos donde abarcamos estas áreas que te mencionaba, manejo socioemocional, el bienestar y eso que llamamos formación integral en nuestros estudiantes. Si bien ellos y ellas han logrado abrir espacios a la cultura, el conocimiento científico y la formación de valores éticos y morales, esto ha sido posible gracias a que se han adaptado a los cambios de la educación y que han aceptado la diversidad y las diferencias que hay en las comunidades educativas. Entonces somos o hacemos las veces de la estructura que soporta toda una comunidad educativa y no quiero decir con estructura que seamos vitales, pero sí que hacemos ese ejercicio de soportar y soportar entendiendo el ejercicio de garantizar que se den esas relaciones, provocar la posibilidad de que hayan lugares, momentos, situaciones de encuentro. ¿Para qué? Para resolver, para conservar, para conversar, para disuadir, para ejecutar una cantidad de relaciones que son propias de la escuela cuando está presente el padre, la familia, el estudiante y el docente. Ahora, ahorita con la pandemia hemos identificado que nuestras instituciones educativas están, hay muchos chicos jóvenes con depresión, con duelos no resueltos, con ansiedad, con angustia y esto ha conllevado a incrementarse el número de niños, niñas y adolescentes con ideación suicida. Este papel fundamental que desarrollan los docentes orientadores con los alumnos, docentes y familias en las instituciones, contribuye a mejorar la salud mental de todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa. Por ello, buscan que desde el Ministerio de Educación Nacional no solo se reconozcan las múltiples tareas y el trabajo que desarrollan, sino que se respete su jornada laboral y se convoquen a concurso de orientadores docentes para así poder ampliar su número en el país, pues con la pandemia su rol se hizo más relevante. Y es momento para que el Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Miguel Ángel Pardo, socialice temas de interés para los docentes del país. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el Ministerio de la Comunidad Educativa de Colombia. Los debates de FECODE para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa fueron calificados por el régimen uribista y sus acólitos como exageraciones. Hoy las verdades salen a flote. Primero, la vacunación masiva, oportuna y gratuita desde temprana edad, hoy es incuestionable. Dos, acceso universal a las TIC como componente del derecho a la educación. Sí había recursos, pero el régimen se los expropió a la niñez y a la juventud. Tres, retorno a la escuela presencial salvaguardando vida y salud en condiciones dignas frente a quienes defendieron total presencialidad con normas y sedes escolares por debajo de la vida y la salud. FECODE contribuyó a hundir uno a uno todos los proyectos de ley del régimen que pretendían suprimir el derecho y la gratuidad de la educación, el carácter profesional de la docencia, la función social de la escuela, la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia escolar y por supuesto al magisterio y a la escuela estatal. Presionado, el gobierno convocó el concurso docente, pero desconoce a la educación inclusiva. Y la cifra total de los niveles educativos y áreas es insuficiente. El escaso número de docentes orientadores, por ejemplo, 872 hasta ahora convocados, es perversamente coherente con su regresivo plan nacional de orientación que impone funciones propias e impropias sin límite. Y en preescolar, el gobierno aspira a que el proyecto de ley 130 suprima títulos para ejercer la docencia. El gobierno adicionalmente tomó la decisión política de no cumplir ninguno de los acuerdos suscritos con FECODE hace tres meses y medio y radicó nuevamente los regresivos proyectos de ley mencionados. La movilización social y el movimiento pedágico evitarán nuevamente que el régimen no regrese al siglo XVII en materia de educación. El próximo 25 de noviembre, todas y todos al paro nacional de 24 horas. El próximo jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y como es de resaltar, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE y las 34 filiales, se hace un llamado para cerrar las brechas de desigualdad de género en este día. Desde el suroccidente colombiano estamos trabajando en la motivación y concientización de las mujeres para que participen en los procesos políticos. Esto lo estamos desarrollando a través de la realización de seminarios, talleres, asambleas, movilizaciones y escuelas de formación para incentivar esa participación activa de las mujeres en las juntas de acción comunal, en las juntas de mujeres, en las juntas étnicas y populares en los distintos territorios. Trabajamos en conclusión para que la mujer cobre importancia y se concientice de participar en los procesos políticos del territorio colombiano. Le decimos no a la violencia contra la mujer, porque históricamente el Estado misógeno y patriarcal ha sido cómplice de esta violencia estructural, guardando silencio y propiciando la impunidad cuando los casos se presentan. Exigimos políticas serias para contrarrestar este fenómeno. Estamos convencidos que solo la unidad de conciencia entre hombres y mujeres y las políticas eficaces por parte del gobierno podrán ayudarnos a desaparecer la violencia. Contarles sobre las diferentes acciones que venimos emprendiendo desde la Secretaría de Género, de estas organizaciones sindicales, para el fortalecimiento de los derechos de la mujer y la disminución en cuanto a la violencia de género. Pues la escuela como un complemento transformador de la sociedad en todas sus tareas, venimos dando la tarea desde las actividades pedagógicas, abordando importantes temas a través de conferencias, charlas, talleres, donde se reivindiquen los derechos de la mujer, se visibilice toda la problemática actual y la necesidad de disminuir ese impacto que tiene el machismo, porque estas regiones son culturalmente conocidas por un machismo destacado. Entonces, estas acciones buscan favorecer los derechos de la mujer, darle esa equidad, darle esa igualdad y, sobre todo, eliminar la violencia de género tan acentual. En el Caribe colombiano y en el Catatumbo, indudablemente, las mayores afectaciones para las maestras y maestros de esta parte del territorio colombiano es el feminicidio, el acoso laboral y la violencia intrafamiliar. Y, sobre todo, últimamente, viene haciendo carrera las amenazas contra los maestros y maestras que, indudablemente, desestabilizan la parte familiar y emocional y laboral del Magisterio colombiano y, específicamente, de esta parte del territorio colombiano. Desde la Secretaría de Género de esta parte del territorio y a nivel nacional, estamos trabajando para erradicar, de una vez por todas, la violencia contra las mujeres, la violencia contra el género. 25 de noviembre, día de la no violencia contra la mujer, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, con todos los secretarios y secretarias de género, incluso de igualdad, del territorio, con la presencia del territorio, estamos invitando a todo el país, al Magisterio colombiano, al lado de todas las comunidades del pueblo colombiano, a conmemorar con toda la fuerza el Día de la No Violencia contra la Mujer. Recordar, entonces, que nos movemos en una coyuntura profundamente importante, estallido social, arremetida contra el Magisterio colombiano, arremetida contra FECODE, amenaza por privatizar la educación pública estatal, incumplimiento de nuestros acuerdos, se está juzgando con la vida y la salud del Magisterio colombiano. Todos los tipos de violencia deben quedar denunciados a nivel nacional e internacional para que el mundo se entere de que en Colombia, FECODE le apuesta a la paz con justicia social. Y a esta hora de la mañana, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, se dirige al Magisterio colombiano. Un cordial y fraternal saludo. Es pertinente presentar la siguiente información. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en las convocatorias comprendidas entre el número 2150 a la 2237, establece los procesos, las etapas para la selección por mérito de directivos docentes y docentes, es decir, que convoca a concurso. De igual manera, mediante el decreto 966 del 22 de agosto del 2021, fija la tabla salarial para etnoeducadores. En el parágrafo transitorio del artículo 1, señala que deben presentar por única vez, en un plazo máximo de cuatro meses, es decir, que hasta el 22 de diciembre, el último título que los acredite para establecer su asignación salarial. El ICTEX, mediante resolución 1184 de octubre 21, aprueba las condonaciones de las becas créditos educativos a los primeros 632 maestros y maestras que adquirieron ese derecho. Con un estudio hecho por los sindicatos, organizaciones regionales, por el Comité Ejecutivo de FECODE, presentado este informe, se logra esta primera resolución. Hay otras resoluciones que deben ser expedidas para reconocer la condonación de estos créditos. Finalmente, tenemos que señalar que todo esto es producto de la presión, es producto de la lucha, es producto de la movilización, es producto de la insistencia y la resistencia que FECODE ha hecho ante el Gobierno Nacional. Nuestra misión es seguir exigiendo el cumplimiento total de lo pactado con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Un abrazo fraterno, un saludo vital para todas y todos. Esta semana se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Responsables de Derechos Humanos, un evento que tuvo como propósito principal construir el Plan de Trabajo 2022 y hacer un balance y seguimiento a los informes construidos por la Federación para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre los objetivos del evento que se llevó a cabo el 17 y 18 de noviembre en Bogotá estuvo el de reactivar la Red de Derechos Humanos a nivel nacional y presentar la Estrategia de Construcción Colectiva de Memoria sobre el Movimiento Sindical, así como las afectaciones de violencia en la escuela denominados Círculos de Verdad y Memoria. El encuentro que fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de FECODE y la Escuela Nacional Sindical contó con la presencia de 32 de los responsables de estas dependencias de las 34 filiales. Han sido dos días de trabajo arduo, juicioso y disciplinado desde la Comisión de Derechos Humanos para todas las filiales del país. Un trabajo muy valioso que nos permite reencontrarnos en la presencialidad para abordar temas importantes frente a la vulneración de derechos de los y las maestras en todo el país. Importante retomar los temas del Decreto 1782 sobre docente amenazado. Importante abordar otras temáticas ya que los derechos humanos transversalizan todas las dinámicas de nuestro sindicato. Este tipo de eventos nos permite a los maestros poder vincularnos y articular nuestros procesos que llevamos en cada uno de nuestros municipios y departamentos para poder empoderarnos en este registro y en esta recolección de informes que debemos hacer para que todas las voces de los maestros que se desarrollan en cada municipio puedan ser escuchadas. Luego de dos días de reunión en los que se socializaron experiencias de señalamientos, estigmatizaciones y amenazas en contra del Magisterio y también de la labor que vienen haciendo las oficinas de derechos humanos de las filiales, se logró rescatar elementos y herramientas para mitigar los hechos de victimización y persecución en contra de los docentes. Por su parte, la Escuela Nacional Sindical socializó la estrategia El Sindicalismo Cuenta, la cual invita a los maestros sindicalizados a construir nuevos productos y narrativas de comunicación que rompan con el discurso hegemónico de señalamiento. Dentro de las herramientas una que me parece clave es el hecho de que podamos hacer entrevistas para conocer las diferentes situaciones por las cuales han pasado muchos de los maestros en Colombia y que tal vez se ha buscado invisibilizarlas. El tener y recoger la memoria es muy importante para que las futuras generaciones, viendo este tipo de situaciones por las que se ha pasado, no quieran volver a vivir este tipo de acontecimientos. Es importantísimo que como gremio nos organicemos con una campaña fuerte pero amable hacia la gente del común para que comprendan que el magisterio sí viene siendo señalado, sí viene siendo estigmatizado y que como tal debemos mostrar lo mejor que hacemos, que es educar. Entonces nuestra campaña debería ir enfocada en educar a la sociedad como tal, en que el trabajo que hace el maestro es un trabajo fundamental para cualquier sociedad. Una de las conclusiones de este gran evento fue que las violencias sistemáticas e históricas por parte de actores armados y políticas estatales se mantienen en contra del magisterio, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las estructuras de derechos humanos y acción sindical. Frente a esta situación y de cara al 2022, la Oficina de Derechos Humanos de FECODE acordó iniciar con un taller sobre la ruta de protección y autoprotección en los sindicatos filiales y con un proceso de capacitación para la construcción de las narrativas de la historia sindical en los departamentos, esto con el objetivo de recoger la mayor cantidad de casos de violencia en contra del magisterio. La Escuela Nacional Sindical en su más reciente informe sobre trabajo decente asegura que el impacto del COVID-19 en la economía y el trabajo ha sido de tal magnitud que retornar a los niveles de crecimiento y ocupación que se tenían antes de la pandemia es incierto. Esto se agrava por la falta de atención estatal para generar políticas de empleo y proteger los derechos laborales. La pandemia sigue siendo una amenaza planetaria a la que se suman otras que se derivan de los impactos negativos que esta ha tenido en el empleo, la economía y las finanzas públicas. De acuerdo con el resumen del 14º Informe Nacional de Trabajo Decente 2020-2021 de la Escuela Nacional Sindical, el panorama actual es que el proceso de recuperación del empleo en el país es más lento que el de la economía, esto en razón a que la adaptación de la demanda de trabajo posterior a la crisis encuentra un entorno en el cual más personas están dispuestas a vincularse en peores condiciones laborales, en comparación con la situación prepandémica, fenómeno al que se asocia el aumento del trabajo informal. El empleo se ha generado en sectores donde predomina mucho el empleo informal, digamos en el caso del sector comercio, la informalidad en las zonas urbanas es del 65% y en el país donde asumimos también la ruralidad está por encima del 70%. Y en otros sectores, digamos en el sector del entretenimiento, también hay un elevado nivel de informalidad, de precariedad laboral cercano al 70-75% que indica que dos sectores donde más empleo se ha generado es donde más predomina el empleo precario y el empleo informal. Por eso la calidad de los empleos no son los mejores y a eso hay que añadirle que la tasa de desempleo que está en 12,3% todavía no está al nivel del 2019 que era 10,8%. El informe también evidencia que la población más afectada desde el punto de vista del trabajo y los ingresos son las mujeres y los jóvenes debido a la situación de recesión sobre quienes además pesan, por una parte, una mirada mediada por patrones culturales asociados al género y por otro, imaginarios de estigmatización asociados a la edad. En el caso de las mujeres, mientras el desempleo del país en agosto general era del 12,3%, el de las mujeres era 16,4% y el de los hombres 9,4%. Entonces nos damos cuenta que la brecha en materia de desempleo se ha incrementado afectando mucho más a la mujer. En este contexto, el documento plantea que a julio de 2021 se tenía que el 51,8% del total de la población económicamente activa se encontraba ocupada cuando en diciembre de 2019 la tasa era de 57,5%, lo que significa que aún hay un margen de seis puntos de empleo que no se recuperan. En este sentido, el panorama general del trabajo es preocupante, no solo por la poca tensión estatal para generar de políticas de empleo y proteger los derechos laborales, sino por la desatención y carencia de propuestas frente al fenómeno de la informalidad, el cual está relacionado con la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad y la inserción a la vida social. Y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, el profesor William Belandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. El reconocimiento y el saludo del Magisterio colombiano a las comunidades educativas, a nuestros jóvenes estudiantes que ya estamos en ese borde del cierre del año escolar. Saludar el evento de derechos humanos de escuela y género en ese compromiso que tenemos de cualificación y formación de nuestros líderes y lideresas, y por supuesto en esas denuncias por la estigmatización, por las amenazas, y que desafortunadamente justo en el marco de este gran evento de todas nuestras organizaciones filiales se destaca nuevamente una amenaza contra uno de los integrantes del Comité Ejecutivo, nuestra compañera Isabel Olaya, que junto con otros líderes y lideresas del Valle, nuevamente son objeto de amenaza por parte de los grupos armados que no han entendido la dimensión del trabajo social, el trabajo político, de la capacidad de pensar distinto para construir una mejor sociedad y arremeten contra quienes de una u otra manera estamos exigiendo el respeto a la ciudadanía, el respeto a los derechos de los maestros y maestras, el respeto a nuestras comunidades. Por eso exigimos del gobierno las garantías para el derecho a la vida y que cese esa estigmatización por parte del partido de gobierno, por parte de distintos actores que aprovechando las circunstancias y en épocas de campaña utilizan la difamación, la calumnia, para generar populismo y colocar en riesgo la vida de los maestros y maestras del país. Decirle a los maestros y maestras de Colombia que seguimos en estado de alerta, porque oímos hoy de cara a la exigencia que desde la federación se ha hecho al consejo directivo para que se convocara y se definieran las acciones que en un cronograma materializaran la invitación pública para la nueva contratación del servicio de salud y el servicio de seguridad y salud del trabajo para los maestros y maestras del país. Sin embargo, dos sorpresas, nos salen con unas posturas de un nuevo equipo estructurador, de una prórroga que no tiene ningún sentido porque proponen llevar el proceso hasta el año 2023, junio de 2023, cosas que rechazamos y le hemos dicho al gobierno nacional por la mala prestación del servicio, por la falta de competencia de la fidu-previsora y la irresponsabilidad del gobierno nacional, no aceptaremos que se venga a jugar con la salud de los maestros y maestras, con la vida de los maestros y maestras y que exigimos la competencia que tiene tanto el ministerio como la fidu-previsora para que se garantice la salud y la seguridad y salud del trabajo de nuestros maestros y maestras. Estamos en esa exigencia a que se cumplan los acuerdos, ya es hora de que se entreguen los actos administrativos para el curso de los 8 mil, para la bonificación pedagógica, para la proporcionalidad de la prima y que se reactiven las mesas de implementación de alto nivel para la financiación y por supuesto el estatuto de la profesión docente. Entonces, compañeros y compañeras, le hemos dicho al gobierno nacional no vamos a aceptar ningún chantaje de la fidu-previsora ni del gobierno y rescatamos ese derecho a que se garantice la salud, no aceptamos ninguna prórroga impuesta de manera unilateral y que atenta porque estos prestadores no han cumplido. Y por supuesto, con ese rechazo le hemos dicho al gobierno nacional nos vamos los maestros y maestras a una jornada de paro de 24 horas el próximo 25 de noviembre en el marco de esa gran movilización nacional. Paro del Magisterio Colombiano por la implementación de los acuerdos, por el respeto al derecho a la salud de los maestros y sus familias y por supuesto la seguridad y salud del trabajo que tiene que ser conforme está establecida en la norma en la integralidad que eso hace parte del derecho de los maestros y maestras del país. No olviden que toda la información oficial de la federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. También puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube. La invitación una vez finalice nuestro programa es a que sintonice a través de Colmundo Radio la radiorevista Encuentro para que continúe informado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Telia Antioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana!